La obra realizada por el artista alquecireño José Román en bronce fundido en el año 1952 se encuentra situada en uno de los parterres del pulmón verde del centro de la ciudad y por ello presenta una serie de deterioros derivados del emplazamiento exterior entre los que se contemplan grandes fluctuaciones de humedad y temperaturas sobre exposición a la radiación solar que incide directamente sobre el busto y lo que ha generado que la oxidación natural del bronce se intensifique. Una vez retirada la estatua de su emplazamiento actual será sometido a un detallado estudio sobre su estado de conservación que será llevado a cabo con el mayor respeto a la obra y al autor conservando toda su originalidad. Los materiales y técnicas a utilizar serán totalmente inocuos lo que posibilitará la conservación de la obra. Una vez restaurado el busto será trasladado a otra ubicación. Será el interior de un edificio público aún por determinar. La teniente alcalde delegada de Cultura y Patrimonio Histórico Pilar Pintor explicaba que la intervención sobre el busto de Ventura Morón será la primera de las actuaciones previstas sobre las esculturas existentes en el Parque María Cristina dado que se proyecta próximamente hacer lo propio con la estatua del general Castaños. ¡Gracias! ¡Gracias!